dale el piso, dale el piso no 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 nada carnal como nada? aguanta 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 no 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 tranquilo ah es la policia yo creo si es la policia seguro si es la policia si si es la policia trae torretas trae torretas trae torretas en la policia no 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 es la policia nos cayó el gobierno nos cayó el gobierno nos cayó el gobierno la policia no 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 son dos patrullas si? buenas noches buenas noches estamos grabando estamos grabando estamos grabando oiga somos de youtube y facebook porque se bajen un tomas de una mano pues si que se bajen buenas noches policia buenas noches oficiales buenas noches estamos grabando porque trae sombrero porque trae sombrero buenas noches que paso? que paso? no son policias que paso? que andan haciendo wey que andan haciendo? no no nada carnal como nada? estamos grabando? aguanta 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 no 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 tranquilo tranquilo aguanta 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 si wey no wey no 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 aguanta aguanta ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos grabando? Estamos grabando para YouTube y Facebook. ¿A quién están grabando? A lo que había aquí. No, pues no, buscando para normal y eso. A lo que había aquí, güey. Aquí lo voy a dejar, miren, para que vean que estamos grabando. No, nada, güey. No, nada, güey. No, no tengo lámparas, no tengo lámparas, güey. Aguanta, no tengo nada, güey. No tengo nada, güey. Tengo lámparas normal. Aguanta, aguanta, no me tires, espérate. Aguanta, güey, agúanta. No traemos nada, güey. No traemos nada, no traemos nada, no traemos nada. Estamos grabando, güey. Aguanta, no traemos nada. Espérate, güey. Tranquilo, güey, tranquilo. Sí, tranquilo, tranquilo. Aguanta, aguanta. No nos peguen, güey. No nos peguen, güey. No nos peguen, güey. No nos peguen, güey. No nos peguen. Apaguen tu chingadera. No nos peguen. Ya lo pagamos, ya lo pagamos. Tranquilo, tranquilo, güey. Tranquilo, tranquilo, güey. Estamos grabando, güey. Estamos grabando, no, güey, nada. estamos grabando amigos no tenemos nada estamos grabando tenemos un menor de edad y una mujer carnal esperate es un menor de agua es el menor de mi hijo aguanta nada malo estamos grabando venimos a grabar y no sabemos qué es lo que estamos grabando no estamos grabando no somos gente de nadie no no somos nadie no sabíamos no traes nada no wey no traigo nada somos somos cuatro y una mujer no somos exploradores como no pero por qué no son exploradores tranquilo wey es mico wey es mico estamos a dos horas si ellos son de culiacán y la gente la broma no tengo nada no tengo nada a ver revisita la muchacha wey es una mujer wey no que tiene eso vale verga aguanta no la muchacha déjenla déjenla pero oiga yo no tener verdad no 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 traemos nada nadie trae nada carnal aguanta nadie nadie trae nada pero bájalo 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 no si es que baja tu chingadera hijo de puta madre tú no entiendes Sí, güey. Cuidado, güero, cuidado. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Arre, arre! ¡Oigan! ¡Están pendejos que vienen a grabar! ¡Todos sí andamos grabando! ¿Qué estamos grabando? ¡Ah! ¡Son las lámparas! ¡Son las lámparas! ¡Oh, no! ¿Cómo te ves, güey? ¡Tengo más malo, güey! Pensamos que era el gobierno. En cuarenta, la muchacha también, güey. ¿Cómo? En cuarenta, la muchacha también. No, 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 aguanten. Aguanten, general, no, wey. No, no, no. No se levanten. Yo los quiero. No, wey, no sean así, nosotros no somos malos, wey. Estamos preparados, Magda. ¿Y qué estábamos haciendo aquí? ¿Grabando, Magda? Que solamente estábamos grabando. Nos venimos a este lugar a grabar, pues no pensamos que esto fuera a pasar. Acércate, pero acá, tú. Sí. Vente, trétela. Nomás estamos grabando Usted diga, amiga, ¿qué hacemos? Dale el piso, dale el piso No, no, no A ver, güey, fórmense ahí a la verga Por favor, güey, no ¡Aquí, güey! ¡Alevántate! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!